Santiago tiene una población de 7 millones de habitantes. De estos, el 60% son usuarios del transporte público, el cual cuenta con un parque automotriz de más de 6.000 buses y 26.000 taxis. De estos últimos, 3.900 corresponden a la categoría Taxis Ejecutivos. Dicha categoría está regulada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicación, quienes renuevan cada siete años el parque automotriz mediante licitación pública. Esta última se realizó el 2012, lo que se traduce en una cuota estable hasta el 2019. En Sodexo, Servicios de Beneficios e Incentivos, entendimos que los clientes del servicio de taxi ejecutivo quieren dejar en el pasado los complejos controles de revisión de vales y son cada vez más exigentes en la calidad del servicio telefónico, como también en el control del gasto y la administración de herramientas interactivas. Por lo mismo, desde el año 2005, en Sodexo, Servicios de Beneficios e Incentivos, ofrecemos a nuestros clientes un servicio dedicado a la administración de taxis ejecutivos llamado Móvil Paz, con los más altos niveles de servicio y un proceso de control del gasto simple, eficiente y transparente. Nuestro Contact Center opera en forma continua los siete días de la semana, las 24 horas del día y los 365 días del año. Con ejecutivos especializados entregamos una atención telefónica de excelencia, registrando todas las solicitudes de servicio de los empleados, previamente autorizados por nuestros clientes. Para asegurar el mejor tiempo de respuesta posible, cada conductor cuenta con una tablet con GPS y con una aplicación móvil especialmente diseñada por Móvil Paz, la cual está 100% integrada al sistema de gestión y asignación central. Las carreras son asignadas automáticamente a los taxis, tomando en consideración el punto de origen del viaje, las características del servicio, la posición geográfica actual del taxi y la planificación futura de sus viajes, asegurando así que el taxi asignado es el mejor preparado para dar el servicio. Una vez asignada por el sistema, su información completa es enviada a la tablet del conductor, sin intervención humana, lo que agiliza el proceso de despacho y minimiza los posibles errores de comunicación. La aplicación en la tablet está diseñada para optimizar todo el proceso de entrega del servicio y registra cada uno sus hitos más relevantes. Para comunicar la llegada del taxi a la dirección de inicio solicitada, el conductor da aviso mediante la tablet a la central telefónica. Uno de nuestros operadores se encargará de contactar al pasajero para indicar la llegada y las características del vehículo. En forma complementaria, el pasajero recibe automáticamente un correo con la misma información. Al término del viaje, el conductor ingresa los valores de la carrera en la aplicación que posteriormente el pasajero debe validar y aprobar en la misma tablet, utilizando su clave secreta o firma habitual. Para crear un proceso más ágil, eficiente y ecológico, hemos eliminado el vale en papel y lo reemplazamos por un vale electrónico con todos los datos aprobados por el pasajero, el cual se envía al pasajero vía e-mail. Toda la información capturada por la tablet durante la carrera estará disponible en línea en nuestro portal web de Móvil Pass, al cual puede acceder tanto el pasajero como el administrador del servicio para su análisis y procesos de control. Con todos nuestros conductores integrados con el Contact Center mediante una tablet con GPS, con la tarificación en línea y vales virtuales y con el portal clientes que despliega una profundidad de información por viaje sin precedente en el mercado, hemos virtualizado y simplificado el proceso de control de gasto en taxis ejecutivos para nuestros clientes, marcando la pauta para la industria completa y demostrando una vez más que somos el socio estratégico de las empresas públicas y privadas, ya que nuestra amplia oferta de soluciones, asociada a nuestra experiencia de servicio única, mejora el rendimiento global de nuestros clientes a través del incremento de la motivación de los trabajadores. Somos expertos en servicios de calidad de vida. Gracias por ver el video.